La gente es otra, a ver, ya va ganando. La gente es otra, a ver, ya va ganando. La gente es otra, a ver, ya va ganando. La gente es otra, a ver, ya va ganando. La gente es otra, a ver, ya va ganando. La gente es otra, a ver, ya va ganando. La gente es otra, a ver, ya va ganando.